Escúchame porque es fácil, ¿vale? Entras en el banco, vas a la ventanilla y dices Dame todo lo que hay en la caja, ¿vale? Pero sin arma ni nada, tío Y son mil millones, mil que nos van a ir bien, ¿vale? Así no me atrevo, ¿eh? Ahora mismo los bancos, cuando ven que alguien entra ya en este plan Ven que está tan mal la cosa que te lo van a dar, te van a dar los millones Y no me puedes dar una metralleta, una MK de esas, 48 o lo que sea Chisco, si yo soy el primero que entraría ahora y haría el trabajo sucio Tío, yo no me atrevo, entra tú, ¿eh? No te hace falta metralleta, en todo caso te puedo dejar a mi... Castorita preciosa, cariñosa Tú entras ahora mismo en el banco, la enseñas Y se van a acojonar ¿Cómo vas a atracar un banco con un peluche de mierda? Porque ellos verán que estás tan puto mal de la cabeza En cuando enseñes el Pepo que se van a morir, es que se van a morir Que no, que no Piensa Bárcenas Y su peluche van de la mano siempre